Hola amigos, Farmagro les da la bienvenida a su primer programa, Agricultura para la Vida. Hoy trataremos un tema muy interesante para el cultivo de arroz. Veamos. ¿Cómo están amigos agricultores? Bienvenido a este programa que está hecho con mucho cariño para ustedes. Podemos nosotros el día de hoy tomar un punto muy importante para solucionar ciertos problemas que usted tiene en el campo. Vamos a hablar sobre el tema de malezas que es algo muy esencial para ustedes y es un problema que siempre han tenido dentro de su día a día como agricultor. Hoy día de hoy nos acompaña el ingeniero Daniel Ceballos de la tienda de agricultores ubicada en la zona de Tauro. Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal Manuel? Te agradezco antemano por tu tiempo. Sé que hay días difíciles, complicados, ahorita que estamos en plena siembra en los sectores arroceros. Pero bueno, yo la verdad que me gustaría conversar contigo un tema muy importante. Ya estamos, comenzamos con los temas de siembra, pero tú sabes que lo primero que el agricultor busca es cómo solucionar sus problemas de maleza en el campo. En la zona de Tauro, específicamente Tauro 26, algo de milagro, también para el lado del vainillo. Hay ciertas malezas que se han vuelto más persistentes en el tema de aplicaciones. Nosotros como Farmario y la tienda de agricultores hemos creado ciertas estrategias para lograr el control de este tipo de malezas. Me gustaría que me cuentes cómo manejas este tipo de agricultor con estas dudas que ellos tienen hacia ciertos problemas de maleza. ¿Qué haces? O sea, cuéntame Daniel. Claro, en la tienda de agricultores tenemos un equipo de ingenieros agrónomos. Ellos le dan un seguimiento y acompañamiento al agricultor. Entonces, desde el momento en que se siembra, ya se ha hecho inspección del suelo y ver qué malezas vienen germinando. Por lo general, en las zonas que mencionaste, que es como Tauro, kilómetro 26, en los alrededores, tenemos incidencia de suelos salinos. Entonces, nosotros tenemos distintas herramientas que utilizamos para el control de las distintas malezas que pueden aparecer en los cultivos. El trabajo de nuestros ingenieros agrónomos es identificarlas y recetar una de las herramientas indicadas para controlar lo mismo. Lo mismo lo hacemos con el equipo de ustedes, con el soporte que ustedes nos brindan en campo también, para así hacer un seguimiento y asegurarnos de que después de la aplicación haya el control correcto y no tengamos más problemas de malezas, que tú sabes que un problema de malezas mal controlado puede terminar con unas bajas importantes en la producción del arroz. Algo muy importante de lo que acabas de decir, el tema de herbicidas. Mira, hoy en día te comento el tema de Stan One y Herbis Gold, que son los dos productos que más vendemos en la tienda de agricultores. Es un control totalmente completo, como nos referenciamos a control de quinocloas, electrocloas, ciperaces y hojas anchas. Entonces, este es un control que yo creo que nos ha ido bien con el transcurso del tiempo, porque también hemos hecho algo importante, que es formar un paquete. Tenemos creo que dos años y medio con este tipo de negocios. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo has manejado este tema en sí? Bueno, efectivamente, ya este tendría a ser como el cuarto ciclo, o sea, alrededor de dos años que tenemos trabajando con estos paquetes, que los hicimos a la medida, a la medida de los suelos de la zona donde están ubicados nuestros agricultores, acorde a las malezas que necesitamos controlar, y también año a año los hemos ido perfeccionando y ajustando más a las distintas necesidades, porque a veces hay ciertas plagas que aparecen, que van, se van empeorando, se podría decir, en unas épocas. Entonces, tenemos un paquete que está adaptado a las necesidades de los agricultores, y los agricultores lo usan, cada vez son más agricultores los que lo usan y están muy contentos con los resultados. El control de las malezas al inicio es algo fundamental, porque si nosotros no controlamos las malezas al inicio, nosotros podemos tener hasta una pérdida de productividad de hasta un 60% si no controlamos bien las malezas. Otro problema es que si no aplicamos bien o no controlamos las malezas a tiempo, el agricultor va a gastar más plata y al final no va a recibir el dinero que él necesita ganar por su productividad. Así es, efectivamente estamos tratando de cambiar esa mentalidad de los agricultores, en la que ellos se acercaban a un almacén de un aeroservicio, compraban un herbicida y lo aplicaban como su padre o su abuelo les enseñó que se hacía. La idea es que ellos hoy en día tienen a la disposición a técnicos calificados, tanto de la tienda de agricultor como de Farmagro, que dan un soporte y un seguimiento, cosa que ellos puedan usar estas herramientas de alta tecnología de la manera más eficiente y así generar mejores cosechas y un ahorro, porque obviamente una maleza que se controla a la primera, no tienes que después estar desmanchando ni tampoco rozando con jornales. Claro, claro, y eso es un costo adicional que podemos obviarlo si hacemos un control temprano o adecuado al tiempo de la aplicación. Daniel, mira, yo sí estoy enfatizando el tema de uso de ciertos herbicidas, ¿qué tú recomendarías para un problema de moco de pavo o cruz pavoni, que es el nombre científico de este tipo de maleza, o para controlar paja de patillo, o que es una equinocloa? ¿Qué herramienta tú le darías al agricultor para que podría salir adelante con este tipo de animales? En la actualidad tenemos una mezcla de dos herbicidas que trabajan perfectamente, son justamente de ustedes, es el STAM1 y lo usamos, hace una sinergia muy importante con el Herbix Gold, con la que controlas prácticamente todas las malezas que hay en nuestra zona. Entonces, con eso dejas el campo limpio y es una mezcla que no es costosa, sale a un precio muy bueno para los agricultores. ¿Y qué pasaría si este agricultor tiene problemas? Porque igual yo sé que estos productos tienen una formulación un poco ya moderna, porque es una mezcla moderna que se hace, pero ¿qué producto más podrías tú recomendar para tal vez un... También creo que un error de los agricultores es que a veces hay miles de nombres en los productos, pero lo que siempre tenemos que estar dando cuenta es en el ingrediente activo que utilizamos. Y yo creo que lo que también podríamos nosotros recomendar es una rotación, ¿no? Un tiempo utilizar un cierto producto y qué otro producto podrías también recomendar base a tu experiencia, ¿no? Otro producto con el que podemos hacer la rotación es el Divixtone. Me alegra mucho, Daniel, que tengamos este tipo de conversación, porque la idea es que las personas que nos ven o que nos escuchan tengan una herramienta donde pueden ellos acercarse, buscar una solución y lo bueno es que también tengan un almacén cerca de ellos, donde la primera línea de fuego van a ser los técnicos que trabajan en la técnica del agricultor y con mucho gusto, cuando el día que necesitas un soporte o necesites algo más, Farmagro lo pueda brindar también conjuntos con ustedes, ¿no? Claro que sí, yo creo que esa es la fórmula por la cual hemos venido trabajando tanto tiempo, ya tenemos creo que alrededor de 10 años trabajando con Farmagro y no solamente son los productos de buena calidad, sino también el soporte técnico que nos acompaña y así podemos darle el mejor servicio a nuestros agricultores. Daniel, te agradezco mucho por tu tiempo, espero seguir viéndote, que tu familia esté bien y que Dios te bendiga. Gracias, Manuel, igualmente. Y ustedes, amigos agricultores, no se pierdan los próximos programas con más informaciones de su interés. Amanece el campo irradiando felicidad, vamos a sembrar la semilla de nuestra prosperidad. Madre Tierra está esperando con su gran fertilidad, para dar sus frutos al hijo que la quiera cultivar. El trabajo con la tierra es una doble labor, y con él se contribuye al progreso del Ecuador. Para mayor producción en el campo, consulte con Farmagro, el compadre del agro.